¡Suscríbete al canal! Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios en este martes 17 de noviembre Ya, como le decía desde la semana pasada En franca salida de este 2020 Que prácticamente fue un año para muchos Pues dicen, obviamente a nivel económico perdido Pero en realidad, pues yo pienso que para muchos sería un año que quisiéramos olvidar En muchos sentidos Pero bueno, aquí estamos Mi nombre es Manuel García y está aquí en Solo Negocios Luis Enrique se incorporará en un momento más Ya que debido a que anda con los cierres obviamente de sus actividades como docente Parece que está teniendo evaluaciones Y está teniendo todo este tipo de reuniones que se hacen propias En esta época donde se entregan calificaciones Están entre las salidas y venidas Pero bueno, aprovechando Aprovechamos para comenzar Y aprovechamos obviamente para narrar Algunas de las cuestiones más importantes En materia económica Y el programa de hoy quisiera ocuparlo Precisamente para tocar uno de los temas Que no son ampliamente difundidos Pero que son muy importantes Sobre todo en la vida del país Y ha sido un tema relevante Incluso recuerdo Todo esto viene desde La semana pasada estaba Estaba platicando con Con la doctora Blanca Márquez Que es jefa de departamento de ahí De la UACJ de Ciencias Administrativas Y estábamos comentando precisamente De un diplomado que anualmente Conducef presenta Me parece que lo presenta con dos ediciones al año Que es un diplomado en educación financiera Y entonces La doctora Márquez Es una fan Realmente recalcitrante En cuanto a esto de educación financiera Como muchos financieros lo son Que prácticamente se convierten a veces en apóstoles Al tratar de difundir Estos conocimientos Y al tratar de incluir cada vez a mayor gente En cuestiones sobre todo Que nos competen en realidad a todos Pero que realmente lo vemos como si fuera exclusivo Nada más de unos cuantos Y les comentaba que precisamente Este diplomado de Conducef Tiene como propósito Precisamente difundir Esa educación financiera En las personas Pues prácticamente no iniciadas En esas ciencias Que para algunos les parecen oscuras Que parece que cosa del diablo Estar hablando de intereses Hablar de interés compuesto Hablar de dinero Hablar de tarjetas de crédito Hablar de puntos porcentuales En las tasas de interés Pero que al final del día Son cosas que nos atañen a todos Nos involucran en el diario Acontecer Y están presentes en la mayoría Si no decir que en todas las decisiones Que tomamos Específicamente Cuando está incluido ahí el dinero Y digo que no necesariamente Estamos involucrados o empapados Como quisiéramos Porque cuando uno se mete A estos diplomados Que son meramente Muchas de las cuestiones Son de sentido común Y otras obviamente De información De cuestiones financieras En el país Como lo que es la banca Cómo funciona Cuántos bancos hay Qué es una tarjeta de crédito Algo tan básico como eso Y que a veces no lo entendemos Con toda claridad Precisamente se ve en este diplomado Pero uno de los temas Que me comentaba la doctora Márquez Que le llamó muchísimo la atención Es que este año A diferencia de los otros Me parece que Ella está más empapada Precisamente cada año Que cambia de temas Porque constantemente están Me parece que con los alumnos De finanzas y los de contabilidad Involucrándolos Invitándolos a que participen Estos diplomados Para estar precisamente actualizados Y que entren Obviamente ya empapados del tema Empezó este año Precisamente un tema Que se llama Inclusión financiera Y es un tema Verdaderamente interesante En el sentido de que A lo mejor no nos habíamos planteado Que ya se había visto Obviamente que es Uno de los grandes problemas Que no tengamos Dentro A lo mejor del sistema financiero A la mayoría de los mexicanos Y que esto En cierta manera Va a limitar Su crecimiento económico Y va a limitar En gran parte Sus oportunidades Sobre todo De negocio Y por qué no De bienestar De bienestar ¿Por qué? Porque al final del día Usted habrá escuchado Que nos quejamos Constantemente De que Pues En gran parte De nuestra economía Existe una Informabilidad Una informalidad Muy alta Y esta informalidad No se da Solamente En la relación A la mejor patronal Sino también En la manera En que se hacen Los pagos Si recuerdan Hace Pues cosa De algunos años Teníamos Una bancarización Relativamente Baja ¿No? Y precisamente Pues pobre Por así decirlo ¿No? O sea Llegaba uno A preguntar Si les faltaban La tarjeta de crédito Y pues prácticamente Salía con la capa caída Porque pues Se reía en ti ¿No? Por haber Bueno Luis Parece que va llegando Ya aquí Este El doctor Luis Gutiérrez Que ya terminó De reprobar muchachos En sus Sus clases ¿Qué tal? Buenas tardes Ya estamos aquí Con ustedes ¿Qué tal? Oye Estaba hablando Precisamente De lo que era Del tema De inclusión financiera Es un tema Que Estaba comentando Antes de que De que llegaras De la importancia Precisamente De algunos datos Que tenemos Y de lo que representa La inclusión financiera En el país ¿No? Nada más Déjame Empezar con unos Unos datos Que a ti Se me hace Que te van a ser Muy interesantes Y que seguramente Ya conoces Nada más Quisiera Por principio de cuentas Explicar Qué es La inclusión financiera Y es Simple y llanamente Un concepto Que busca Pues en cierta manera Contabilizar O que La población Tenga acceso A productos financieros Útiles Y asequibles ¿No? Para satisfacer Sus necesidades O sea Es decir Va a ser El porcentaje De personas Que tengan Transacciones Pagos Ahorros Crédito Seguro Y que lo tengan Pues de una manera Responsable Y sostenible ¿No? Eso es lo que al menos La Conducef Conoce como Inclusión financiera Y que gran parte De los mexicanos Estamos Fuera de ellos Y digo gran parte Porque uno pensaría Que sí Pero como ya vimos En cuestiones de cultura Ya no estamos hablando No solamente De la tarjeta De crédito O de O la tarjeta A lo mejor De débito O la tarjeta De nómina Sino también El acceso A los seguros Que se pueda tener Que en México Esa cultura Pues está Poco menos Que Desarraigada ¿No? ¿Tú tienes seguros Luis? ¿A todo esto? Claro ¿De qué tienes seguro? A ver ¿De automóvil? ¿Seguro de vida? Pero no tienes carro Luis Sí ¿A quién quieres Engañar con eso? ¿A quién quieres Engañar? ¿Vas a tener seguro? Es una ilusión Comprar un seguro Pero bueno Oye Este Ahorita que Seguimos con este tema Esta semana Estuvo medio movida ¿No? De lo que Tenemos Se nos apareció En el radar Pues prácticamente La asociación De países O asociación Comercial Más grande Ahora sí Del mundo Lo que creíamos Que era el Telecan Que antiguamente Era la más grande Del mundo Ahora Pues los chinos Parece que lo hacen Todo más grande No sé si mejor Pero por lo menos Más grande Ahora resulta Que tenemos Una asociación De libre comercio Que incluye El 30% Del PIB Mundial ¿No? Hay nada más Poquito Ya nada más Tener a China Es este Pues prácticamente Tener al Al que tiene todo Es decir En números Es el que va a tener El número más grande Bueno pues ahora En Asia Se nos hizo Este Esta asociación ¿Tú ¿Cómo la ves? ¿Sí le ves futuro A esa asociación? ¿O simple y sencillamente Un tratado más? No Yo creo que sí La verdad es que Cada vez van a ser De hecho Son más importantes Los tratados Y cada vez Las coberturas De los tratados Serán Este Más Más Significativas En este caso Pues hay que Entender Que es una potencia Como China La que está La que es el centro El eje De De un tratado De este tipo A mí me parece que Vamos no tiene Es decir No digo Se veía venir Pero es lógico Dentro Dentro de la ampliación De los mercados De China En la medida Que está buscando Cada vez más mercados Pues obviamente Además Obviamente Incorpora A los países La región Lo cual es normal Y obviamente Es una cuestión Geoestratégica Sin lugar a dudas Y Por otra parte Pues es esperarse Que en algún momento Este tratado Y digo En algún momento No es mañana Pero En un mediano plazo Alcance No solo a África Porque China Ya Ha estado Ampliando Todos sus lazos Comerciales Obviamente Sus intereses Económicos África Sin también América del Sur Así que Francamente En el papel Que están en este momento La Unión Europea Y luego los Estados Unidos Creo que China Está Vamos a decir Entendiendo mejor Y sobre todo Aprovechando mejor Un momento Y la cuestión Y viendo Lo que es Una cuestión más Como insistía Es geoestratégica Que será Una cuestión más De largo plazo Pero Obviamente De posicionamiento Y poder Económico Político A largo plazo Claro Simple y sencillamente Por el número De consumidores Se convierte En la más importante Y luego Ya en la creación De PIB Aunque todos Son los consumidores Con más poder adquisitivo Bueno Claro Pero definitivamente Son muchos O sea A lo que voy Tienes En Estados Unidos Tendrás 300 millones De habitantes Simplemente En China Tienes 300 millones De millonarios O sea Es decir No te alcanza Toda la población Pero Los poquitos Que tienen Son muchos Son muchos Que Pues no los tenemos aquí Así de sencillo Entonces Imagínate Si en cada mexicano Hubiera un millonario O sea ¿Qué país sería esto? Ahora Esos millonarios Están ahí en China ¿No? Pues vamos a ver Yo en realidad Yo no sé Qué tanto tenga alcance Porque al final del día Hay Hay una situación Digo Al final Los tratados Internacionales Son para Precisamente Beneficiar a los socios Obviamente Con la preferencia De aranceles ¿No? Pero Pero como lo vimos En Telecán México Pues se benefició mucho México Es el país Que tiene más Tratados internacionales Pero también Como que ¿Y qué les vendemos? O sea Ese es un punto También relevante Fuera de China Yo no sé Qué tanto realmente Pueden estar vendiendo Los otros Países Oye Me estaba llamando Arturo Que por cierto No saludé Estaba esperando A que tú Lo saludaras Que nos vamos A corte Arturo Buenas tardes Entonces nos vamos A corte Y regresamos Rápido ¿No? Listo ¿Qué rollo? ¿Seguías con trámites Ahí en la universidad? Yo también acabo De terminar Un examen De grado Y estamos en eso Todavía Es que es la última Semana Ya de Para entrar Y que son calificaciones Por eso No, yo también Ando en las mismas Pero También los exámenes De grado Y todo Y el problema Es que Te programan Una hora Pero traes El retraso Del que Se presentó A las nueve y media Y luego Este Se retrasó Cinco minutos Se le sumó A los otros Cinco, diez Y ahorita Ya está desfasado Entonces así andamos Oye Dice Arturo Que Buenas tardes Tal cual Así seco Como tú lo dijiste Te lo paso Lo puso nomás Buenas tardes Así dijo Nada de retórica Es así Directo Así como tú le dijiste Buenas tardes Arturo Te puso Buenas tardes Muy bien Hasta sentido contigo No sé Que tenga Que tenga El buen Arturo Allá en la cabina Yo me imagino Que Se debe sentir Solo De que ya no vea Tanta gente Este Sí, también Lo tenían aislado Ahí en la cabina Este En ese cubículo Ahora ya aislado Yo creo que ya Ya se aburre más Aunque sea A lo mejor Él sí nos extraña Verdaderamente Oye Te iba a preguntar De esto que estábamos Platicando Y no ha habido Todavía Como promoción De cursos Saberes Nada No Pero no dudes Que la próxima Que la próxima semana Te inunden De cursos Yoga Estrés O sea Cualquier cantidad De temas Que Que puedas Imaginarte A mí Sabes que Me metieron a uno Para hacer Materias en línea Y yo ya Ah mira Dice Buenas tardes Híjole Es que Se me fue el mensaje Pero dice Arturo Así tal cual Otra vez te lo voy a poner Buenas tardes amigos Todo en orden Saludos Y un fuerte abrazo Ya ves Ya se explayó Ya 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 fue más Que Álvaro Arturo O sea Que estás viendo Cómo está Luis Con este clima Y con estas fechas Y ya Ya está más Este Cada vez más harto No Y más aislado De De esta vida Y Y ahora que no se convierte En una parte fusiva Oye ¿Con qué volvemos Ahorita del tema? Pues Este Está lo de Obviamente Lo del cierre Que ya se termina Lo que es el super cierre O no sé cómo llamarle ¿De cuál super cierre Del año? No Acá De Ah ok Ya estamos Estamos regresando Aquí al aire Se refiere Y está platicando Bueno Volvemos Mi nombre es Manuel García Y está aquí en Solo Negocios Está platicando con Luis Luis Gutiérrez Casas Precisamente a lo mejor Ahorita lo alcanzó hoy Y presente Estamos hablando Del cierre Del cierre Del semáforo ¿Tú dices Luis? Lo que le llaman El super cierre El super cierre Sabes que Antes de que empezáramos Le pregunté yo Textual a Alejandro ¿Cuándo va a ser La matización? Porque es la palabra técnica La matización Del semáforo rojo Porque así lo dijo el gobierno Que iban a matizar El semáforo rojo Seguimos en rojo Seguimos en rojo Pero matizado ¿No? Después de eso Lo que ocurre es que Si hay un semáforo rojo Que está claro Pero hubo medidas Extraordinarias Y tuvo que ver Con una Este Pues un decreto En términos de De una restricción De horarios Incluso de actividades Esenciales Sobre todo Los fines de semana Entonces Es decir El semáforo rojo Fue acompañado De una serie De medidas extraordinarias Y esas son las que A partir del jueves Se eliminan O sea ya mañana Se termina ese Ese super cierre Pero mantenemos El semáforo rojo Conforme Este Fue estipulado Desde un principio ¿No? Claro Sí Y sabes que Las cámaras No están muy contentas Ahorita Ya Ya sienten Incluso Se han filtrado Algunos videos De Reuniones Precisamente De las cámaras Donde Dicen que están De acuerdo Que entienden La emergencia Como yo creo Que todos La entendemos O sea Yo creo Que esta pandemia Nos ha dejado Ver algo Que es en serio Que es una situación Grave Y que Nadie está jugando Ni debería hacerlo Con la cuestión De la salud Pero también Consideran Algunos empresarios Sobre todo En las cámaras En Chihuahua Que Están dispuestos A catar Y obviamente A disciplinarse A lo que propone El gobierno Pero que consideran Como tú dices Un super cierre O algo Con unas medidas Demasiado fuertes O demasiado drásticas Incluso para Los negocios Esenciales Que antes No se habían visto Bueno Yo todavía No podría evaluar Lo que Todavía los efectos Del super cierre Parece ser Que han sido Benéficos Lo cierto Es que Dos semanas En el contexto De una crisis Como la actual De salud Pero también De Riesgo De un mayor Número de decesos Desafortunadamente Pues dos semanas Es nada Es decir Hay que entenderlo Claro Si esto se prolonga Obvio Pues sí Propiciaría Efectos todavía Mayores En términos Ahora Económicos Pero Pero bueno Vamos a entender Que dos semanas Este En una emergencia En una situación Tan extrema Como la actual Pues bueno Es lo menos costoso Por decir así Entonces ya Si se está abriendo Esperemos que sea Lo más adecuado Y esperemos Que Que ya Descienda Pero tiene mucho que ver Con el comportamiento De la población Yo insisto muchísimo Y el comportamiento También de las empresas Es decir Hay mucha responsabilidad Aquí Aquí el gobierno Está indicando Porque el otro paso Es que el gobierno Este Bueno Aunque ha ocurrido En algunos ámbitos O elegirle O decrete O sencillamente Haga el uso De la fuerza En torno a esto Pero aquí Lo importante Es que tanto Repoblación Como empresas Estén conscientes De la situación Y entonces Sean muy claras Y Muy determinantes En los protocolos De seguridad Sanitaria Y esto lo digo Porque Bueno Constantemente En prensa Pues se ve Como empresas Tienen que ser Multadas No están cumpliendo Y bueno Eso dice Bueno ¿De qué se trata? Es decir ¿Quieres abrir Completamente la economía Y provocar un problema Que además Ni siquiera vas a pagar tú? ¿Sí? ¿Sí me explico? Como empresa O la sociedad Que no está entendiendo Del todo este problema O grupos de la sociedad Entonces aquí Lo importante Es que ya Estén conscientes De eso Y que se unen A un esfuerzo Gubernamental Sea federal Sea estatal Sea local Para resolver esto Es decir Con conciencia Y con civismo Claro Fíjate que Esa es la palabra Que nos ha faltado Civismo Porque Definitivamente Yo creo que el gobierno No tendría que entrar En medidas Restrictivas Como tú dices Fuertes Prácticamente castigos Si la población También entendiera Y entendiera Que el problema De los más afectados Es la población Precisamente Y ahorita Se nos hace la cola A la mejor enorme En los centros comerciales Y es una molestia Pero piensa Que si tuvieras Que hacer esa misma fila A lo mejor Por un respirador La situación cambiaría Y drásticamente Entonces Son cosas Que debemos entender Y debemos Sobre todo Respetar Por lo que Entiendo Sobre todo Sigue habiendo Muchas quejas En cuanto a las fiestas O sea Es decir Denuncias de fiestas Que yo creo que A esas alturas del partido Es lo que menos Debería presentarse Y sin embargo Todavía La policía Tiene que ir a andar Callando a los vecinos A decirle que Sí Ahí es donde te digo Que no hay civismo No hay conciencia O sea La policía debe estar Para otras cosas ¿Sí me explico? Claro Entonces ¿Por qué tiene la policía Que está yendo A orientar Bueno A Este A multar A multar A arrestar O sea ¿Por qué tiene que estar Haciendo esas cosas? Disculpenme Pero Ese no es un papel De un gobierno En ese sentido Es decir Creo que la sociedad Si es madura Responde De hecho Hay estudios Que dicen Que en Precisamente En todo El Sureste Asiático Este Gran parte Del éxito De las medidas Es por el civismo De las personas O sea De acatar Las órdenes Ni siquiera Las instrucciones De acatar Las instrucciones Y además Ser solidario Con el prójimo Con el que está A un lado Es decir También O sea Somos Es decir Cuidarnos Pero cuidarnos También a ellos Entonces eso es lo que No está ocurriendo En varios ámbitos Y entonces Y pasa cualquier cosa Y le vamos a echar La culpa al gobierno ¿De qué le vamos a echar La culpa al gobierno? ¿De una irresponsabilidad nuestra? Es la pregunta No, claro No, no Y al final del día Como tú dices Este Esto lo vamos a pagar La población No hay más No lo va a pagar El empresario No lo va a pagar El político No lo va a pagar La población Todo lo vamos a pagar En diferentes formas ¿No? Y sí Dramáticamente Los decesos Pues estuvimos viendo Por las redes Que cada vez Se estuvieron presentando Más Desafortunadamente Y evidentemente Esto pues Ha traído Muchísimos Muchísimos Problemas Y vamos a decirlo De una manera así Una nueva realidad ¿No? Que la verdad es que Nunca nos esperamos Cuando Empezamos a decir Desde enero Que estaba esta pandemia Y que venía No pensamos Que iba a llegar aquí Bueno sabíamos Que iba a llegar Pero no que iba a pegar De la manera en que Está pegando Y afectándonos En todo esto ¿No? Este Por cierto Te iba a comentar ¿No viste? Hoy tuvo el cole Fue una sesión De una presentación Yo iba a decir Un coloquio Un congreso Que transmitieron En redes Precisamente De los estudios Que estuvieron realizando A partir de De lo del COVID Allá Carrillo En Tijuana Cuando empezó La pandemia Yo recuerdo Me mandaron A través de No sé si era Del COLE O de las cámaras Empresarial Un Un cuestionario Donde estuvieron Monitoreando Las empresas Cómo estaba Sí Es lo que Nos comentó En su momento Y dentro del programa Alejandro Exactamente Bueno pues Estuvieron dando Ya algunos resultados Y estuve Escuchando algunos Es interesante Sobre todo Los factores Que estuvieron Pegándole más A las empresas Dentro de esta pandemia ¿No? Y digo Lo normal El tamaño De la empresa Fue un factor Obviamente importante Para determinar Si seguían adelante O no Otro factor Fue De acuerdo A lo que estaban Presentando ahí La experiencia Que tenían Las empresas Incluso también Sin importar Tanto el tamaño Pero que Que una parte También muy Muy importante Es Y es obvio Que era Si eran esenciales O no esenciales Yo quiero ver Ahora Ojalá sigan Haciendo el estudio Si esto Como tú Mencionas Este nuevo Este nuevo Supercierre Afectó ahora Con este fin de semana A las A las esenciales ¿No? Como podrían ser Los supermercados Que esas empresas No se vieron Afectadas Porque no han Dejado De perder Flujo En su En sus finanzas No así Todas las demás ¿No? Que tenemos ¿Crees Que Corral Va a matizar Esto? O sea Le va a bajar Y si le va a bajar ¿Tú qué ¿Tú qué sugerirías? Bueno Ya Ya está determinado O sea Ya por Una definición Y entiendo yo Que fue a partir De una reunión De Pues de estos Comités De De seguimiento De seguridad Sagitaria Donde también La Secretaría De Economía Pues tiene que Algo que decir Se anuncia Que mañana Termina este Supercierre Es decir ¿Qué significa esto? Pues que Estas cuestiones De los fines de semana De las restricciones De horarios Durante semana Para Este Poder atender Sobre todo En supermercados Que es algo importante Ahora Y sigue La El semáforo rojo Que tiene que ver Con el cierre De las actividades No esenciales Eso sí Hay que tenerlo muy claro Lo que termina Es esta versión Extraordinaria Del semáforo rojo Por decirlo así Sí Pero el rojo Sí porque te acuerdas Cuando pasamos Del rojo Al naranja Ya Casi casi Quinceañeras Y este No fue Fue una A mí me parece Que fue un mal mensaje Y El seguimiento Sí debe haber sido De otra manera Y la población También debe haberse Comportado de otra manera Claro De hecho Alejandro En aquellas fechas Nos presentó Los números Que ya estaban A la baja Que ya realmente Era algo Que estaba mejorando Lo que pasa es que Vamos a decir Yo creo que nos confundimos Con lo que es el país En general Mira yo sí te puedo decir Que en el seguimiento Que se le está dando A las tasas De crecimiento diario De corto plazo Y de semanal Es el día de ayer Al día de ayer El día de ayer A nivel nacional Se tuvieron Se tuvo la tasa De expansión Más baja De toda De toda La Esta etapa De la pandemia Diaria Fue de un 0.29% Ok Se obtuvo La tasa de crecimiento De corto plazo Es decir De los últimos Tres días Más baja De todos Desde el menor Registro de todos Que es del 0.4% Y se obtuvo La tasa De crecimiento Más baja Semanal De De los últimos Siete días Más baja De todo el registro ¿Sí? Que es el 0.53% Pero ahí vamos Oye Este me está A corte Ahorita Ahorita regresamos Rápido Listo Oye Entonces ya se está Comenzando a planear La curva De acuerdo a lo que Dices ¿No? Pues sí Nada más hay que se mantenga Diario Algo así Pero lo que sí se esperaba Es que bajara A menos del 0.5% Porque eso es O sea Al llegar al millón Mantener el 0.5% De expansión diaria Implica que son 5.000 contagios diarios Que es lo que tenías Antes también Es decir Se mantiene Como La capacidad De atención Y capacidad hospitalaria ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea Es decir No vas a acabar El contagio Pero al final Pero ya se está Manteniendo Vamos a decir A 5.000 diarios Por decir así Pero ha estado Bajando De hecho Los dos últimos días De hecho Ahora es El número De contagios diarios Más bajo Desde hace como 20 días Que es el de 4.000 Pues sí Pero lo preocupante Son estados Como Durango Exacto El tema es Que no pensemos Que a nivel nacional Es lo que iba a decir Nos está yendo Igual que aquí Aquí es una cuestión De frontera De maquiladora Vamos a decir También De falta De previsión De población De grupos De población Y eso Nos está llevando A esto Nos está arrastrando No, pues si quieres Empezamos con esta parte De los números Digo, el número Suena muy bien Pero la realidad Aquí sabemos Que no es No, no En Juárez Es otra cosa No, acá en Juárez Está Y yo creo que el paso También es lo mismo Entonces Mira Está en De hecho La tasa de mortalidad A nivel nacional Ha bajado Bueno Ha bajado Porque estuvo O sea Ha bajado Este Progresivamente O sea Totalmente Llegó a estar En su punto Más alto En el 12.4% Que era prácticamente El doble A nivel mundial Y en estos momentos Porque ha estado Bajando Progresivamente De hecho Se ha mantenido En los últimos Siete días Pero ya no ha aumentado En el 9.8% Ya Sí O sea Bajó tres puntos Pues sí Pero Eso es importante Decirlo En los términos De que bueno Se empezó a estabilizar Entonces También es importante Decirlo Pero Este Parece ser Que Juárez Y En términos De Tanto De contagios Como de Decesos Empieza a bajar O sea Es porque Los resultados No son de ayer Es decir Son de los Vamos a decir De la última semana ¿Sí me explico? Es lo que viene ahora Lo que vemos ahora Un poco Ya Pues No Es que Bueno Vamos a lo mismo Si la población No entiende eso Cuando pasemos Al naranja Que en algún momento Tendremos que pasar Lo van a tomar Como fiesta nacional O sea Esa es la verdad Este Yo recuerdo que Nunca Lo preocupante Lo hacen Así Con la sembrina No No Cállate Este Bueno A ver Estamos regresando Al aire Mi nombre es Manuel García Y estoy aquí Con Luis Enrique Gutiérrez Casas Precisamente Estamos platicando Ahorita Fuera del aire Los números Porque Usted debe saber Que Luis Enrique Es una persona Muy metódica Con los números Este Lleva Apunta todo En su libretita Y va llevando Todos los números ¿No? Desde que jugaba Las canicas Hasta ahora Y estamos platicando Los números Precisamente Del COVID Del contagio Él Sé para De una vez Desde el primer día Ha estado llevando Su contabilidad Así muy metódicamente A nivel nacional Y obviamente A nivel local Y estaba comentando Antes de irnos A corte Que Que a nivel nacional Pues digamos Que la curva Ya se está Aplanando ¿No? Decías Bueno A ver Eh Eh Toda decir Que se está Aplanando Se está desacelerando Y eso Ha sido Constante ¿Sí? Es decir Ha sido Sistemático A lo largo De los últimos Dos, tres meses Ha ido Bajando La tasa diaria De contagios Por lo tanto También la tasa De corto plazo Que son los últimos Tres días Por lo tanto También la tasa Semanal Que es muy importante Es decir Estar viendo Cómo cada semana Se comporta Y este último día El día de ayer Que tenemos estos datos Yo no sé Es decir Hay que confirmar Una tendencia A partir de los próximos días Pero en este último día Ya Se muestran Tanto En cualquiera De las tres tasas De crecimiento De expansión Diaria De los últimos Tres días Y el semanal Las tasas Más bajas De todo el registro De la pandemia Desde que empezamos De la pandemia En México Eh Pero Eso Incluso Se estabiliza Ha ido bajando Poco a poco Lo que es la tasa De letalidad ¿Sí? De la pandemia A nivel nacional Estábamos prácticamente Al doble Del mundial Pero ahora Este Bajó tres puntos Durante los últimos Tres meses Y eso Bueno Eso implica Cierta estabilización Cierta Este Nos estamos Vamos a seguir Comportando Relativamente Vamos a estar Nos comportando Similar al resto Del mundo Pero eso No implica Que a nivel Regional Es decir A nivel De distintas Regiones Esto sea Diferenciado Y no nos Podemos dejar Llevar por Estas Tazas Porque Prácticamente Chihuahua y Juárez Siguen En una situación Complicada Ciertamente Ciertamente Pareciera Ser Y eso Es algo Que hay que Confirmar Es algo Que hay que Luego Revisar Que este Supercierre Pues ayudó En algo Y Lo que pasa Es que los datos Que tenemos Ahora No son de ayer Sino son El resultado De la última Semana Propiamente En todos Los sentidos Tanto En tasa De letalidad Como En tasa De contagios Pero No debemos Pensar Que lo que está Pasando en el país Es lo que está Pasando en la ciudad La ciudad Tiene una situación Especial Realmente El semáforo rojo Está más Que justificado Yo creo Que el Supercierre Estuvo más Que justificado Yo no sabría Si las mismas Medidas O no Pero que debieron Haberse tomado Medidas extraordinarias Creo que Era lo Necesario Lo necesario Y lo lógico Que se iba a dar Porque ya no Podíamos Simplemente Llegar A detener De alguna manera Este nivel De contagio Que se estaban Dando Ya las colas Se veían En los hospitales Se veían Obviamente Eso es el problema Que no entendemos Que no tenemos La suficiente capacidad De atención Hospitalaria Y no la tenemos No porque además Tenemos Hemos tenido Este De manera histórica Un déficit En términos De capacidad Hospitalaria Para divers Para Vamos Para todo el cúmulo De enfermedades Y cuestiones De atención Pero muy en particular Para una emergencia Como esta Pues no la tenemos Y yo no sé Cómo espera Que en tres Seis meses La vayamos A tener Es decir Es Es Realmente Realmente Está fuera De lugar Pensar Que un gobierno Tiene que responder A nuestra A nuestro descuido Por decir así Claro No Infraestructura Puede ser médica Y también obviamente De recursos humanos No tenemos Los médicos No tenemos Un médico Se forma En cuatro años Cinco Especialista En siete O sea Por favor Una Una enfermera Un enfermero Pues son cuatro años O sea Discúlpenme Pero Quien le eche la culpa A los gobiernos Federal Estatal Y local De esto Discúlpenme Está absolutamente Equivocado O sea Es decir No había manera De Ningún gobierno No yo sé Ve a España España Reportó el día de ayer Prácticamente 450 muertos Un día Un día Vale Y España tiene la mitad De la población Que México Y debe tener Yo creo que mayor capacidad Hospitalaria que México Además Debería tener Y no Y no la tiene Es decir Tiene mayor capacidad Pero Pero ante una emergencia Como esta Los déficits son claros O sea No No Está siendo Sí Sí Rebasada ¿Sí me explico? Como todos los países Entonces aquí Aquí pensar Que Es culpa De un gobierno Que Lo que sea E insisto De cualquiera De los tres ámbitos Es Francamente Un desconocimiento Es francamente Una justificación De nuestra irresponsabilidad Y estar justificando Nuestras irresponsabilidades Discúlpenme Pero eso no tiene Nada de civismo De civismo Deja tú el civismo O sea De todas maneras No ganas nada Al final del día ¿No? O sea Que Encontramos al culpable A lo mejor podemos decir Es el gobierno O no es el gobierno O es la persona O no es la persona Pero El problema está ahí Nos faltan camas Nos faltan respiradores Y nos está sobrando Contagios Entonces es algo Que tenemos que solucionar Y la única manera Y la única manera Es el contagio Que Digo Reducir el contagio Que va a ser Ahora Lo que decías Es muy cierto El problema Es que viene La época De sembrina Viene Obviamente La cuestión De las demás Enfermedades Que podría ser Derivadas del clima Pero también Vienen las fiestas Pues viene Lo que la gente No quiere entender Que Tenemos que sacrificar Por el bien Propio Y por el bien De todos Tenemos que estar Sacrificando Estas reuniones Estas Claro Son emotivas Claro Son familiares En un aspecto Son de amistad En otros Pero vamos a tener Que sacrificarlo Y si no lo entendemos Si queremos vivir Como siempre Es Que no hemos aprendido Nada Así de siempre O sea Y yo creo que es Y fíjate Como lo dices Ya es un tono Ya más Ya más rudo Por así decirlo Porque de hecho En la estación Tienen ahí Un promocional Precisamente De quédate en casa Pero ya en un tono Ya es decir No es una invitación O sea Quédate Porque te puede Ir la vida O te puede llevar La vida de alguien Claro Y se supone Que somos Entes racionales Se supone Que somos capaces De entender Que Si Queremos Organizar O acudimos A una reunión Estamos Estamos propiciando Propiciando Una expansión Y en este caso Una expansión Que luego puede Convertirse En exponencial O sencillamente Tan rápida Que nuestros sistemas De salud No podrán Atenderla No podrán Controlarla Y Y finalmente Nosotros Vamos a decir Tiene la culpa El gobierno Claro Es lo más fácil Decir Es lo más fácil Es lo más fácil Pero fíjate Que yo siento Que aún así Con todo Y lo que nos está Pasando ahorita En Chihuahua Y particularmente En Juárez Nos ha tocado Además una probadita De lo que podría Ser la pandemia O sea Es decir Yo no siento Que se haya colapsado Como podría haber Colapsado realmente Si no se hubieran Tomado ya medidas O O O Nos hubieran Llegado tantas Desgracias Que haya hecho Pensar a mucha gente Y a recapacitar Porque al final Del día A lo mejor Como tú dices Los números Favorecen Digamos A la ciudad Y estaríamos Entrando en cierta Pues Estabilidad Entre comillas Donde Obviamente Pero las estabilidades Tienen que mantener Si la estabilidad Solo se va a mantener Si mantenemos La verdad es que El semáforo rojo Viene para Para largo Ah sí O sea Tú sí lo ves En enero El semáforo No bueno Pero por lo menos Diciembre Tendría que mantenerse Si Si crees Que Para diciembre Es que yo no No veo Cómo Cómo se puede Detener Es decir Cómo arriesgar Otra vez A una A un incremento De las tasas De contagio Entonces diciembre En lugar de ser un día Es un mes Vamos a decir Pues Con toda la emotividad Que puede tener Positiva Pues Ahora se convertirá En un mes De vacaciones Desenterrados Sí Pero también De muchas tragedias No No Claro No Es que yo creo Que ya es un diciembre De tragedias Luis O sea Ya muchas familias Seguramente se van a juntar Con sus familias A lo mejor si quieres Virtual Como tú quieras Pero ya A lo mejor Lejos de celebrar Pues van a estar recordando A un familiar Que hayan perdido Entonces yo creo Que ya es una Es un diciembre De tragedias Para muchas familias Que evidentemente Podría ser peor Definitivamente Sí Pero al final del día Yo sí creo Que es un diciembre Pues digamos Como dicen ustedes Los economistas Atípico ¿No? O sea No es algo Que se esperaría Digamos De las fiestas Lo que se me hace A mí bastante complicado Evidentemente Es Este tipo De diciembres Donde la gente Va a estar tentada A lo mejor De querer Estar cerca Al menos De los núcleos Más cercanos Y que si Por alguna razón Como tú dices El semáforo rojo Los obliga a estar Simplemente separados Tenemos que evitarlo Va a tener que ser así Ya está demostrado Que este tipo De fechas Como por ejemplo Lo fue en su momento El 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 día de las madres Como Es decir Este tipo de fechas De festejos Que para nosotros Pues son normales Son importantes Son significativas Luego propician Expansión y picos ¿Me explico? Claro Podríamos estar lamentando Más en enero Estas cosas Vamos a estar lamentando Más en enero La cuesta de enero No solamente sería económica Prácticamente Entonces Sí Necesitamos entender Que Necesitamos Sacrificar Sacrificar Por el bien Por el bien De todos De todos Oye A ver Antes de que nos mande Arturo a Comercial Que yo creo que Números ya No falta nada ¿Verdad? Que nos mande El dictador Del cronómetro Este Quería poner un tema Para que si quieres Ahorita también Lo comencemos El outsourcing Una palabra Que yo creo que Significa mucho Aquí en Juárez Este Y que esta semana No fue la semana pasada ¿No? En que Obrador Salió a la defensa De De los trabajadores Bueno podemos platicar Algo de eso Claro Claro Del outsourcing Porque yo tengo ahí Mis 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 dudas Mis dudas Porque ¿De qué es el diablo? No creo que es el diablo Tampoco es un santo Tampoco es un santo Pero Como dicen Los obradoristas Ya ves que tanto dicen ¿Y cómo antes no se quejaban? Bueno ¿Y por qué no hablan De otras actividades Que tampoco Están pagándole Lo que deben de pagar A los trabajadores Y que aún así Se siguen manteniendo Que pudieran ser Pero bueno Para entrar en este En este tema Antes de que nos Nos manda corta Arturo Como usted habrá visto En la semana Bueno En estos últimos días Apareció Apareció Obrador Una mañanera Pues simple y sencillamente Pues casi Casi por Decreto Bueno Pero no apareció En la noche A la mañana O sea Lo del outsourcing Ya se había anunciado Que se estaba analizando Y obviamente Y obviamente Ya sabíamos Las posiciones Los porqués Pros y contras O sea No es que se haya aparecido De la noche a la mañana No, no La decisión Se apareció De la noche a la mañana Eso sí Lo tenían guardadito Pero a ver Espérame Porque ahora sí Arturo Fue implacable Como que te dio Vamos Muy bien Listo Nos vamos a corte Es que A lo que voy Luis La discusión estaba O sea Yo estoy de acuerdo En que sí Estaba la discusión No solamente Desde Obrador ¿A quién le tocó Reformar? No sé A Calderón ¿No? Esto del outsourcing Porque sí Sí se le estaban yendo Este Por la puerta de atrás Muchísimo dinero Al gobierno En impuestos La verdad es que sí La neta sí Y es una manera De cumplir legalmente Pues Entre comillas No pero también Pero no solo Es decir La verdad es que También fue usada Como una forma Corrupta De varias empresas Para evitar Responsabilidades Poco ética Porque no había En su momento Bueno Lo poco ético Cuando lo llevas A la acción Es corrupción A ver Corrupción a lo mejor Es que sí se nos estaba yendo En cuestiones legales Pero fíjate Que te voy a contar Y ahorita lo voy a decir Al aire Y no tengo problema Ya hace tiempo de ellos No voy a decir el nombre De las empresas Porque todavía están Pero hubo una empresa Que en su tiempo Cuando yo estuve Trabajando ahí En la dirección de industria Se le dan estímulos fiscales A las empresas Por generar empleos ¿No? O sea Es decir Hay un decreto Del impuesto sobre nómina Donde tú generas Determinado número de plazas Y entonces el gobierno Te da un porcentaje De la reducción del impuesto ¿No? Durante un determinado tiempo Y esta empresa Fue una empresa Que generó Muchísimos Muchísimos Empleos Y entonces Por ende Se fueron al top Se fueron Incluso le dieron Capacitación En estímulos Y todo Para que se concretara El Pues El aterrizaje De la empresa Aquí en Chihuahua ¿No? Y cuando se evaluó La empresa Todos los empleos Que había generado Eran outsourcing Y Y nos metimos En una discusión Porque el gobierno No quería Ese tipo de Ese tipo de empleos O sea Obviamente tú Quieres empleos Donde la gente Tenga su plaza Donde la gente Tenga el seguro social Donde la plaza Donde pueda tener Oportunidad de crecer ¿No? Y quedarse ahí Es que el tema De la subcontratación Fuera de No es mala En sí misma No, no Es que no es mala De hecho De hecho Una empresa Constructora Por ejemplo Tiene una lógica De subcontratación Increíble Por ejemplo Se va a construir Y está subcontratando ¿Sí me explico? El problema Es que se empezó A usar Y hubo Ahí sí Irresponsabilidad De la empresa Se llama Aquiladora No se llama Aquiladora Cuando subcontrataba Y precisamente A costos muy bajos Pero no asumiendo No asumiendo Que la otra empresa Estaba haciendo O sea Realmente Prácticas Ilegales ¿Sí me explico? Claro Ahí eso Poco éticas Es que en ese tiempo No a ver No darle protección A un trabajador Con estar legalmente Expuesto Es ilegal No claro Pero es que más Por ejemplo Un profesionista Que él propio Para que No sé Renuncie al seguro social Para cobrar Vía honorarios Y pagar Obviamente que le paguen más Y pagar más la parte Que le proporcionen Eso también No es ilegal Pero Pero Le va a afectar Obviamente en su pensión Le va a afectar En muchísimas cosas Pero Pero el punto es Como tú dices No es ilegal No es mala Bueno Regresamos Me están diciendo aquí Que volvemos Arturo Gracias por Por avisarme Regresamos aquí En solo negocios Platicando Y Fuera del aire Luis Enrique Y un servidor Precisamente Se puso Buena la discusión Ahorita le comentamos Como está Acerca de la De la Subcontratación Y vamos A decirlo en otras palabras El outsourcing Que Que tomó Pues Como dice Luis Enrique No por sorpresa Los medios Pero que volvió a ser tema Digamos Donde El El presidente Pues en cierta manera Lo estaba prohibiendo Satanizando Y lo que Se ha estado discutiendo Porque durante toda su administración Se ha dicho que se va Se queda Se va Se queda Y andan en un buy-bend Entonces decíamos Que no necesariamente Es malo el outsourcing ¿No? Y yo Déjate Pongo otro ejemplo Que Y conozco varios De muchas empresas Aquí en Juárez Donde su producción Es Por así decirlo Estacional ¿No? Estacional es decir Que obedece a cierta dinámica Donde se va a vender más O se va a producir más En una determinada época del año No sé Piense alguien Que haga arbolitos de navidad ¿No? Que de hecho la hay Hay una empresa Que hace aquí Arbolitos de navidad Y obviamente el pico de producción Se da en julio Agosto Y obviamente cae en noviembre Porque toda la producción Se va a vender ¿No? Entonces ¿Qué hacen esas empresas Cuando tienen picos de producción? En lugar de contratar A todo el personal Pues simplemente Subcontratan A las personas Que están Digamos Necesitando de más En ese momento Cosa que es bastante Pues digamos Yo creo que a nivel Negocio Y a nivel Por donde la veas Demasiado razonable O sea No tiene sentido Que contrates una persona Que tú no puedes mantener Por más de dos Tres meses Y que vas a tener que liquidar A lo mejor En los próximos meses ¿No? Para eso son esquemas De subcontratación Que sirven Y que no Como tú Tú mencionas ahorita No es mala La otra La otra lado de la moneda Del otro lado Es el que te decía De empresas Que generaron los empleos Que cuando viene una empresa Aquí Le comentaba En el comercial A Luis Enrique Hay negociaciones A veces con gobierno Del estado Donde el gobierno Del estado Le puede otorgar Pues digamos Un beneficio A través del impuesto Sobre nómina De tal manera Que pues Se lo reduce ¿No? Y una empresa Una empresa muy grande Y me tocó Llevar ese caso O sea No voy a decir el nombre Pero sigue operando Aquí en la ciudad Es uno de los Que tiene más Más empleados Cuando aterriza aquí Se le hace una Una oferta Donde reduce El Se le reduce El impuesto Sobre nómina Y se le dan ciertos Digamos Horas de capacitación Que el gobierno paga Que son acuerdos Que obviamente Son transparentes No están debajo del agua Pero resulta que Que cuando presenta Los resultados La La empresa Quería justificar A A empleados Que estaban bajo El esquema de outsourcing O sea Es decir No pertenecían A la empresa Sino a otra empresa A una segunda compañía Y Y la discusión Que tenía El gobierno del estado En ese entonces Estoy hablando de Cerca de 15 años O sea Es muchísimo tiempo La discusión Que tenían Era que Ese empleo No era el que quería El gobierno del estado Y por lo cual No se estaba incentivando No se quería incentivar El tipo de empleos Claro Son empleos temporales Además de muy corto plazo Entonces Obviamente Esos Tienen que ver Con estas cuestiones De estacionalidad Son Ni siquiera son cíclicos Son Propiamente estacionales Y Y Pues Luego se asumen Muy vulnerables Yo estoy de acuerdo Totalmente A ver El outsourcing En sí No es malo El tema es Cuando Las reglas del juego Te permiten Que haya empresas Que desconozcan Los derechos De los trabajadores Y utilicen Ese desconocimiento Esa posibilidad De hacerlo Para Hacer más vulnerable Al trabajador Y para reducir Los costos Tremendamente Entonces Que otras empresas Juntraten A este tipo de empresas Es lo que no es válido Desde mi perspectiva La subcontratación Es normal Es decir Yo te decía Bueno Las empresas De la construcción Cuando se dedican A un subcontrata No claro No es malo Yo creo que Es un esquema sano El tema es Que tú te encadenes Como empresa principal Subcontrata Es una empresa Que está haciendo Éticamente malas cosas Y tú Además Lo conozcas Lo sepas Y te estás aprovechando Porque reduce tus costos Ese es un problema De ética Claro Y ese es un problema Que además Se traduce en la ciudad En un empleo vulnerable Y por lo tanto En población Que está sujeta A valvenes Y que no tienen Ninguna protección En ese sentido Discúlpenme que lo diga así Pero en ese sentido No se vale Y no es éticamente Correcto Para ninguna empresa No averiguar Qué es lo que está haciendo La otra empresa Entonces valdría la pena Incluso dentro de este marco No sé si hasta Tener un registro De empresas Responsablemente Socialmente responsables Perdón En términos de Cómo tratan a sus trabajadores Y que sean las únicas Empresas que se puedan Subcontratar Yo no sé Hay tantas aristas Lo cierto es Que sí En términos Vamos Pues De la naturaleza De las empresas Subcontratadas Porque también son empresas O sea Es totalmente válido Y se puede También lo es Que haya reglas de juego Que permitan Estas cosas Y es lo que se Entiendo yo Que es parte De lo que se trata De eliminar Yo no he visto En esta discusión Solo hice La discusión es Se va a perder empleo Este No se va a dejar Bueno Pero por qué no dicen ¿Saben qué? Vamos mejor Solo a contratar Aquellas empresas Que están Siendo responsables Con sus trabajadores ¿Por qué no se dice eso? Mira Lo que pasa Es que está complicado El asunto Y te voy a poner Un empleo Para que veas Como general Ejemplo No empleo No ejemplo Empleo 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 Que está generalizado Donde nadie se ha tocado Y se están rompiendo Todas las normas Y presentan Todo lo que hacemos Los meseros O sea ¿Por qué nadie Ha tocado ese tema Particularmente del gobierno Y decir Oye a ver Le afectan Con el cuento de la propina Le pagan el mínimo Obviamente No tiene derecho A una pensión digna Esta persona Que durante toda la vida Estuvo trabajando Con un mínimo Y todo lo demás Se le estuvo pagando Vía propinas Pero ya lo vemos Algo normal Algo normal Dentro de la Claro Somos responsables Todos Pero también el gobierno Y también las empresas Claro Porque al final del día Te digo Están checando Las empresas En prácticas Que son Es muy simple O sea La empresa juega Mucho a eso ¿Por qué no Sencillamente lo contrata Y prohíbe las propinas? Claro Bueno, en Estados Unidos Ya hay Hay restaurantes Que funcionan así O sea Si sabes que Yo te voy a pagar Bien Tal cual Y prohíbo las propinas Y en todo caso Incluyo dentro del precio Y no le pongo propinas Sino es parte del costo Pero ¿Para qué jugar con algo? Que luego hace muy difícil Entenderlo Además muy vulnerable En este caso A trabajadores En este caso A meseros ¿Por qué jugar con eso? Es decir ¿Por qué decir Ah, mira Te pago y Depende de las propinas Bueno, ¿Por qué no Prohíbo las propinas? Las incluyo en el costo Y además que se diga Aquí no se pagan propinas Todo está incluido en el costo Y uno pagará Con mucha Vamos a decir Será un consumidor responsable Porque también el consumidor Tiene que ser consciente Irresponsable Entonces ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué jugar A esa cuestión Tan rara De tanta vulnerabilidad Por un lado De azar Porque no se sabe Si se pague bien Si se pague mal Una propina ¿Por qué jugar a eso? ¿Por qué no hacer Las cosas claras? El costo de contratar A tres meseros Están incluyen El costo de producción Es normal ¿Por qué hacerlo así? Fíjate que Estas cuestiones A partir de la pandemia Empiezan a A cobrar relevancia Porque estamos viendo Que hay empleos Más vulnerables Unos que otros Precisamente por esta cuestión O sea Es decir Imagínate a un mesero Prácticamente ahorita Que están Sin trabajar Que le diga El patrón Te voy a pagar El 50% De tu sueldo Pues imagínate O sea Espérate Espérate O sea ¿Cómo pagas el 50%? Pero oye Me dice aquí Artur Que nos queda un minuto No sé si quieras agregar algo Ah Yo le digo Que como el gacho ahora Porque Ya no fueron 15 minutos Esta vez ¿Qué arreglo trae ahí Arturo? Pero bueno ¿Qué gacho eres Arturo? De plano Nada más de eso No bueno Qué bueno que tocamos este tema Yo creo que Que podremos hablar de él Con mucho más detalle El próximo programa A ver a quién Que podemos invitar Pero esto del outsourcing Es importante Y sobre todo En una región como esta En una ciudad como esta Donde la maquiladora También Hace subcontrataciones Muy importantes Entonces habría que Platicar bien de eso Y no solamente eso Empresas importantes De subcontratación Que tienen buenas prácticas O sea Digo al final del día Son empresas Sí, no tienen que ser castigadas La verdad O sea Finalmente Están siendo intermediarias Entre alguien que ofrece empleo Y entre el que demanda empleo Bueno está Me parece Que es parte Del sistema Del sistema capitalista O sea ¿Cuál es el problema? Aquí la cuestión es que Debe haber reglas Debe haber regulación Y de haber ética Claro Exactamente Pues bueno No me resta a mí También más que despedirme Agradecer Obviamente Su tiempo Su paciencia Y obviamente Su preferencia también Y nos escuchamos La próxima semana Y mañana También Alejandro Sandoval Aquí con otro tema Que seguramente Será de su interés Hasta la próxima Listo Ahí ya lo sacamos Oye ¿Cuál timing Alex? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!